Pues no hace falta que dice nada más, ¿no? Se ha caído, ha ido yo creo que a tocar con una piedra porque si no, no es normal y mira, mira, ha quedado destrozada, destrozada, como además todo el tema de estos tornillos llevan una llave torque pequeña, pequeña, a saber si la encontramos y a saber también si hay repuesto porque creo que no es el objetivo sino que es el protector de fuera, con lo cual igual puede cambiarse esto. Oye, si alguien sabe si esto se puede cambiar o si podemos quitarlo y utilizarlo sin el protector sin problema, dejadlo aquí abajo en comentarios que algo haremos yo ahora, estoy andando haciendo ver que grabo pero en realidad no lo hago para grabar, lo hago para reponerme un poco, ¿sabes cuando te pegas una hostia que de repente se te suben los huevos justo aquí? ¿sabes qué dices? Ah, 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 que es como que, pues ahí están subidos y a ver si bajando un poco, pues recuperando la sensación y el aire chaparote. ¡Ah, menú de hostia que me he pegado! Bueno, vamos a ver. Horatius, cascos, asómate por ahí un momento, asoma la cabeza que tengo que ir preparándote. A ver, a ver, se le... Ah, sí, mira, ese tío que está ahí es Horatius. Ahora cuando paremos para el desayuno, prepárate que tengo una noticia que darte, ¿vale? ¿Y qué? Bueno, una noticia. ¿Buena o mala? ¿Una noticia, coño? Pero adelante, adelante, no me dejes aquí, hazme un poco de spoiler. No es muy buena. No, pero mejor. Tampoco es muy mala, hombre, no pasa nada, es material, ¿vale? Es algo del loco. No, no, no te preocupes, es material, o sea, tú acuérdate que hay una frase que dice que las mejores cosas de esta vida no son cosas, ¿vale? Esa es una puta mierda. Bueno, y hay otra que yo la puse en mi Facebook, que son muy así de franceses, de mierda, que es lo más... las mejores cosas de este mundo son libres y salvajes. ¿Eso es como más vale paja con mano que ciento volando? No, eso es más vale paja con mano que ciento volando, ¿vale? Entonces, no te apegues a las cosas, no te aferres a lo corpóneo, es mejor lo etéreo, ¿vale? Sí, sí, tío, coño. No, tío, no, 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 no te pillo, no te pillo. Vale, vale, ya me pillarás ahora cuando parejos en un área de servicio a desayunar. Pelayo, busca un área ya, lo ponemos ya. No, no, tranqui, tranqui, a ver si vamos a tener un siniestro. Bueno, otro siniestro. Hostia, me joda. Vale, vale, corto, que es que si no ya diré demasiadas cosas. Seguimos en ruta. Ya llevamos un poco de camino, tirando hacia Sevilla, que hoy la kilómetrada es buena. Ahí está Horatius desayunando, por ahí está Pelayo. Lo que pasa es que todavía no saben lo que ha pasado con la cámara, que esto es como cuando de pequeño hacía una trastada y no se lo decía a mi padre. Pues a ver qué, ahora se lo enseño. A ver qué no me pegue en la bronca. Horatius, estate atento, haz una cosa. ¿Sabes cuando te digo espera que siéntate y tal? ¿Vale? Toma aire un poco. Toma aire y ahora mira fijamente, ¿vale? ¿Pero qué has hecho, tío? ¿Cómo que qué he hecho? A ver si va a ser culpa mía, es la cámara que se ha roto. Pero, tío, pero... O sea, aguanta Cuba, aguanta Titan, aguanta la Snowbike, aguanta todo y no aguanta que te vayas a correr por... Había una piedra, había una piedra. Y esto... No he ido yo a la piedra. A la piedra... Te ha atacado la piedra, ¿no? A mí no, a la cámara. Vaya. Yo me da la sensación que no sea... que es solo el protector. ¿No? Eh... sí. ¿Y funciona? Sí, bueno. A ver, habrá. Cuando me ponga a montar el vídeo veremos. Pero yo creo que... ¿Ves? Creo que es solo el protector de fuera y con suerte la lente no se habrá jodido. A ver si se ha rayado. El que se ha rayado eres tú, creo. Hombre, pues sí, un poco sí. No, no está rayado. A priori no está rayado, con lo cual si quitamos esto no habrá protector. Pero, ah, por cierto, que me habéis dicho, oh, San Juan, ¿cómo te has adelgazado? El truco, comer menos, aguantar a Horatius, hacer gira... Mira, todo el puto día comiendo ensaladitas de mierda y tener disgustos. Todo esto junto, uh... Ah, y entrenar más fuerte, claro. ¿O no, Penal? Fiertísimo. ¿Insistes o no? Insisto. Ahí está Horatius, ahora que lleva los cascos, puedo decir que estoy contento que no me haya pegado la bronca. Normalmente de pequeño, cuando mi padre me regalaba alguna cosa de electrónica, yo me lo cargaba, me pegaba. Él se lo ha tomado bastante bien. Horatius, te lo has tomado bastante bien, ¿eh? Mira, mira, San Juan, mira, San Juan, no me jodas. Te lo has tomado bastante bien. Y ahora yo... No, Dios, estoy triste, estoy triste. Bueno, le dejo ahí editando sus cosas. Una costilla ahí un poco tocadita, pero yo creo que vamos todo... Pelayo, ¿todo bien, no? Luego me... ¿Cómo has hecho? Luego me das un masajito en la costilla hasta que tengo más goñada, ¿vale? Nos hacemos mutuamente, señor. Venga, señores, mañana os informamos de cómo va el tema cámara, de cómo va el tema costilla. La caída no ha sido para tanto, pero alguna rascadilla nos hemos hecho. ¿Qué?